Bueno, buenos días. Voy a hablar acerca del glaucoma relacionado con alteraciones de la retina, específicamente del síndrome de Stigler. Tenemos que como definición el síndrome de Stigler es una anomalía en la producción de colágeno que produce una serie de manifestaciones patológicas. Maxilofaciales, oculares, auditivas y articulares se da de una manera hereditaria y está considerada como una vitiorretinopatía. El síndrome de Stigler. Ay, perdón, que se está moviendo aquí. Ay, perdón. Bueno, tenemos que... El síndrome de Stigler, la primera característica va a ser la historia familiar que está considerada como un factor de riesgo ya que se presenta en el 50% de los afectados con esta patología. La incidencia está estimada entre 1 a 10.000 nacidos vivos y es autosómica dominante aunque se han descrito tipos que pueden ser espontáneos. También se ha descrito una forma autosómica recesiva que es el tipo 4. En cuanto a la fisiopatología tenemos que esta enfermedad... Lo voy a poner así porque no... En cuanto a la fisiopatología se cree que el síndrome de Stigler es el resultado directo de las anomalías en la producción del colágeno tipo 2, 4 y... Perdón, 2, 9 y 11, todos los cuales son reconocidos como componentes del vitre humano. Las fibrillas de colágeno normalmente se componen de tres cadenas polipeptídicas idénticas que son homotrímeros o diferentes que son heterotrímeros y las mutaciones genéticas que afectan la capacidad de las cadenas para producir colágeno maduro va a ser las que se van a ver afectadas. Los hallazgos oftalmológicos tenemos que va a haber una sinéresis vitrea en una configuración membranosa o con cuentas. La degeneración reticular, perivascular, radial de la retina está en un 100% de los pacientes afectados y va a haber desgarros retinianos, desplazamiento de la retina, regmatógenos, desprendimientos, perdón, en un 50 o un 65%. También se va a presentar en un 80% una miopía axial y un glaucoma de ángulo abierto como resultado de las disgenesias del segmento anterior. En cuanto a las características oculares, vamos a tener que el síndrome de Stickler incluye anomalías del segmento anterior y del segmento posterior. El diagnóstico para sospechar, vamos a tener que son pacientes con miopía elevada o mayor de 10 doctrías, cataratas de inicio precoz, degeneración intensa del vitrio, degeneración retiniana para vascular radial, degeneración latís, desprendimientos reumatógenos de la retina y agujeros retinianos. No se ve la pantalla. ¿No se ve? No. Y es que sí, bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Ahí ya se ve o no? ¿Ahí se ve? ¿Ahí ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Ah, bueno, gracias. Bueno, en cuanto a otras características, tenemos el astigmatismo, las cataratas en forma de cuña y el glaucoma progresivo, incluso el estrabismo. Estas características nos lo pueden hacer sospechar sobre la enfermedad. Bueno, en cuanto al glaucoma, en las personas afectadas con el síndrome de Stickler, la gran mayoría presentan glaucoma, que es un daño irreversible en el nervio óptico que afecta la visión lateral o periférica y generalmente pasa desapercibida hasta que ya estén etapas muy avanzadas. Los adultos tienen una mayor incidencia de hipertensión locular hasta en un 10% y las anomalías en el álbum o en un 26%. Se desconoce el mecanismo detrás del desarrollo y de la función de la malla trabecular defectuosa en lactantes con síndrome de Stickler. Aquí en una fotografía tenemos un buftalmo severo en el ojo izquierdo de un paciente de 6 meses con glaucoma congénito, con córneas bilaterales agrandadas y miopía alta en el contexto de un síndrome de Stickler-Marsher. El ojo izquierdo quedó ciego, doloroso y se tuvo que enuclear al paciente. Tenemos hallazgos sistémicos también en esta patología que nos vamos a presentar como el micrognatia, macroglosia, desplazamientos posterior o retracción de la lengua que es la glosoptosis, obstrucción de la vía aérea superior, paladar hendido, evidencia de osteoartritis en la cadera, pérdida de la audición que puede ser conductiva, neurosensorial o incluso ambas y la presencia de secuencia típica de P.R. Rolls. En cuanto a características extraculares vamos a tener ciertas manifestaciones como son la hipoplasia de las porciones medias de la cara, paladar hendido, hula bífida, pérdida de la audición, alomenías esqueléticas, displasias epificiarias, articulaciones laxas, artritis de inicio precoz en un 60% o osteoartritis progresiva. En cuanto a las alteraciones genéticas vamos a tener que un gen estructural del colágeno tipo 2, el colágeno 2A1 situado en el brazo largo del cromosoma 12 mutando en un 75% de los casos y en el síndrome de Stigler tipo 1 va a haber una mutación en la transcripción del colágeno 2A1 y una producción insuficiente de la proteína haploinsuficiencia. En cuanto a la clasificación los síndromes de Stigler se dividen a partir de su base genética y tenemos tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 y 2 presentan manifestaciones oculares y sistémicas y tienen mutaciones en el colágeno 2A1 y colágeno 11A1. En cuanto a la tipo 3 no presenta alteraciones oculares y la alteración está en el gen del colágeno tipo 11A1. En la tipo 4 no hay alteraciones sistémicas y se habla solo de alteraciones propiamente oculares. A partir del fenotipo del vitrio también se puede clasificar y el tipo 1 y 2, el vitrio tipo 1 tiene alteraciones en el colágeno 2A1 y se caracteriza por remanente vitrio vestigial membranoso en la región retrolenticular y el tipo 2 que va a haber alteraciones en el colágeno 11A1 va a haber anomalía fibrilar. Las condiciones se han dividido en subgrupos en función de los hallazgos clínicos oculares y sistémicos y cada subgrupo también corresponde a un defecto genético. Para simplificarlo mejor tenemos este cuadro donde lo dividimos en los 4 diferentes tipos siendo el tipo 1 un vitrio membranoso, megaloftal congénito, artropatía, sordera y secuencia de P. and Robin el gen afectado es el colágeno 2A1, en el tipo 2 va a haber vitrio fibrilar o con cuentas de lo contrario similar al tipo 1 y el gen va a ser el colágeno 11A1. En el 3 sin compromiso ocular y con las manifestaciones sistémicas del tipo 1 con el colágeno 11A2 afectado, el tipo 4 va a haber un vitrio membranoso, megaloftalmos congénitos pero sin hallazgos sistémicos. El diagnóstico pues va a ser clínico, esa es su base, que el diagnóstico sea clínico, aunque nos podemos apoyar de análisis genéticos. En cuanto al tipo 1 o 3 los hallazgos sistémicos pueden provocar una referencia oftálmica antes del desarrollo de cualquier queja visual. En cuanto al tipo 4 la variante solo ocular puede permanecer asintomáticos antes del examen ocular o de rutina o el desarrollo del desprendimiento de la retina. Como reflejo de su gran contenido de colágeno el vitrio es el sitio ocular primariamente afectado en el síndrome de Stickler y vamos a tener tres diferentes vitrios que son el vitrio membranoso, vitrio en cuentas y el vitrio hiproplásico. La degeneración retiniana perivascular radial es visible en la oftalmoscopia indirecta, por eso es importante realizar una buena exploración. No está presente al nacer pero puede observarse dentro de los primeros cuatro años de vida y generalmente se manifiesta como parches de atrofia del epitelio pigmentario de la retina alrededor de los vasos principales que posteriormente se hiperpigmentan de forma oscura. Las rupturas retinianas cuando están presentes generalmente ocurren en el borde del área trófica. Tenemos que Ross propuso criterios diagnósticos en el año 2005 que constan de los criterios mayores con dos puntos y de criterios menores con un valor de un punto exigiéndose un total de cinco puntos para ser diagnosticado con síndrome de Stigler. Se va a dividir en anomalías orofaciales, oculares, auditivas, esqueléticas, en la historia familiar o datos moleculares. En cuanto a las anomalías orofaciales vamos a dar dos puntos, va a ser criterio mayor, un paladar hendido, abiertos, su mocoso, una ógula bífida, dando un punto, fases características como la hipoplasia malar, puente nasal ancho, plano, micro o retrognatia. En cuanto a las oculares que van a tener un máximo de dos puntos, cambios vitreos característicos a sobrenormalidades retinianas como puede ser la degeneración reticular, la perforación, el desprendimiento o el desgarro de la retina. Anormalidades auditivas va a ser un máximo de dos puntos, ahí se va a evaluar según la hipoacusia neurosencial, poredal y el umbral, y con un punto la membrana timpánica hipermovible. En las anomalías esqueléticas, con un máximo de dos puntos, tenemos el fracaso de la cabeza femoral, atrosis radiográfica entre los 40 años, escoliosis, espondilitis, deformación sifótica similar a la de la enfermedad de Schurman. Y pues la historia familiar que se va a dar un punto y como había mencionado anteriormente, se requieren de cinco puntos o más para hacer un diagnóstico. Va a haber varios diagnósticos diferenciales, los cuales van a estar relacionados con anomalías en el colágeno, como las chondrodisplases asociadas que pueden ser la displasia de NIC, que es una forma autosómica dominante donde va a estar afectada el colágeno 2 a 1, la clínica va a ser el enanismo, tronco corto con sifoescoliosis, aumento del tamaño de articulaciones, paladar hendido, pérdida de la audición, signos oculares, miopía, vitrio óptimamente vacío, degeneración en latís y desprendimientos de la retina. Va a estar el síndrome de NOKBU, que es autosómico recesivo. En cuanto a la clínica, tiene miopía, desprendimientos reumatógenos de la retina, aplanamiento del puente nasal, hipoplasia de la porción media de la cara, defectos del cuero cabelludo occipital y pueden presentar encefalocele, el gen está localizado en el cromosoma 21 y también tenemos el síndrome de Wayne St. Butcher, que es autosómico recesivo, este es infrecuente, en la clínica va a ser una talla pequeña en la ser, síndrome de Pure Robin, acortamiento de las extremidades, ensanchamiento metafisiario de los huesos largos, hipoplasia de la porción media de la cara, miopía y el gen afectado es el colágeno 11A2. Tenemos el síndrome de Marshall, que se afecta el colágeno 11A1, se asocia a cambios oculares y se han descrito variantes donde se presentan las dos entidades, Marshall y Stickler, y se caracterizan por una miopía, liquefacción vitrea y herencia dominante. Más diagnósticos diferenciales, la degeneración vitro-retinana más frecuente es el síndrome de Stickler tipo 1 y no se encuentra en nictalopia, atrofia corioretiniana, desprendimientos periféricos retiniano traccional y sinequias del segmento anterior, que sí se presentan en el síndrome de Wagner. El síndrome de Goldman-Farber es autosómico-recesivo, hay cambios pigmentarios, desprendimiento de la retina y otros síndromes asociados al colágeno, que también entran como diferenciales, son el síndrome de Marfan, Lendres-Lasmos, Turner y Klinefector. El tratamiento va a ser, el tratamiento del síndrome de Stickler es principalmente de apoyo, aunque el tratamiento profiláctico como el láser o crío retiniano puede tener una función para prevenir el desprendimiento de la retina complicado. Con la posible excepción de los antihipertensivos oculares tópicos para el glaucoma asociado, no existe un tratamiento médico efectivo para la profilaxis o la mejora de los signos y síntomas oculares del síndrome de Stickler. El tratamiento médico por parte del pediatra o del médico de atención primaria puede ser beneficioso para la osteoartritis precoz asociada. En cuanto a la cirugía, los desprendimientos de retina asociados son notoriamente difíciles de manejar y los pacientes son propensos a desarrollo de vitorretinopatía proliferativa. El tratamiento con vitrectomía primaria generalmente es exitoso y se ha sugerido para el procedimiento de elección en el desprendimiento de retina relacionado con el síndrome de Stickler. El tratamiento profiláctico de la retina periférica con crioterapia de 360 grados o láser circunferencial parece ser efectivo para reducir las tasas de desprendimiento de retina. En cuanto al glaucoma, los pacientes con glaucoma de ángulo abierto asociados pueden requerir intervención quirúrgica. La disponibilidad de datos publicados para guiar la gestión en tales casos es limitada, sin embargo, se supone que el glaucoma en el síndrome de Stickler está relacionado con la disgenesia del segmento anterior y por lo tanto la cirugía de ángulo como la agoniotomía o la veculotomía pueden ser beneficiosas. Los procedimientos de filtrado siguen siendo opcionales, viables para casos refractarios. En cuanto a la catarata, tales cataratas pueden o no afectar negativamente la visión. Si hay disminución de la visión, la extracción se puede realizar con la insectomía estándar o facomulsificación y los pacientes tienen un mayor riesgo de pérdida vitria y desprendimiento de retino posoperatorio. Las rutinas retinianas deben abordarse antes de la cirugía de catarata. Bueno, el tratamiento pues se va a dividir como en vigilancia de largo plazo, asesoría genética, cirugía intraocular con liberación de la tracción vitiorretiniana, drenaje interno, taponamiento, endofotocoagulación con láser y cerclaje esclérano. En cuanto al pronóstico, actualmente no hay datos disponibles sobre el pronóstico visual a largo plazo del síndrome de Stigler, sin embargo, se espera que el tratamiento profiláctico para prevenir el desprendimiento de retina mejore el pronóstico visual a largo plazo. Las anomalías oculares y sistémicas son progresivas y se espera que la tasa de discapacidad significativa por ceguera, pérdida auditiva y artritis paralizante aumente con el aumento de la edad del paciente. Esa es la bibliografía y eso fue lo del síndrome de Stigler. Ahora les voy a compartir la siguiente clase. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las incisiones conjuntivales y exposición del músculo recto. Bueno, esta es la primera parte de la técnica quirúrgica para las cirugías de extravismo. Tenemos que el manejo de la conjuntiva, tenemos incisiones transconjuntivales, pueden ser directas o indirectas, anteriores o posteriores o la incisión muscular en el fórmix. Voy. En cuanto al manejo de la conjuntiva, como les mencionaba, las incisiones transconjuntivales pueden ser directas o indirectas, anteriores o posteriores, o la inserción muscular o en el fórmix. Una técnica ideal debería ser técnicamente simple y mínimamente traumática, proporcionar un acceso rápido al músculo y lograr un resultado cosmético óptico, óptimo, perdón, poco después de la cirugía. En cuanto a la historia, tenemos que estos criterios se cumplen mediante las incisiones conjuntival limbar, que probablemente se utilizó ya en la época de Von Grafe y fue reintroducida por Cortes en 1962 en América del Sur, Massin y Udelo en 1962 y Decker en 1967 en Europa. Von Norden en 1968 al 69 en los Estados Unidos, Submit había sugerido antes en 1959 el uso de esta incisión para cirugía en el músculo óblico inferior y la incisión limbar descrita por Von Grafe y popularizada por Massin y Von Norden es de las que más se utilizan hoy en día. El manejo de la conjuntiva, tenemos las incisiones perilímbicas o de Massin, las incisiones de Swan, las incisiones de Fornic Sparks y mínimamente invasiva. La de Swan se realiza una incisión con tijera de Westcott paralela a la inserción muscular de aproximadamente 10 milímetros de largo a 2 milímetros del pliegue semilunar, lentamente por detrás de la inserción del músculo recto, levantando con dos pinzas de la conjuntiva para no lesionar la cápsula muscular. Debe incidirse la membrana intermuscular y exponerse la esclera desnuda. Se puede emplear dos ganchos o dos pinzas para retraer los bordes de la incisión que se ha hecho en la cápsula de tenón anterior y exponer el músculo en su vaina completamente. Las ventajas de esta incisión son menos frecuencia de edén corneal, la conjuntiva queda completamente sellada, hay un mayor confort posoperatorio y afecta menos a la vascularización del segmento anterior que la incisión limbar. Aquí tenemos la incisión de Swan, que es donde vamos a ver que la incisión de la conjuntiva se hace posterior a la inserción muscular, que es esta línea roja, y después se hace una incisión perpendicular, que es la línea azul que está aquí para separar la cápsula del tenón y así exponer el músculo. El fondo de saco o fornix o la de parks, que es la misma, viene a ser una modificación de la inserción base fornix de Swan y se emplea tanto en cirugía de músculos horizontales como oblicuos. En los músculos horizontales permite el desplazamiento vertical de las inserciones y se puede realizar tanto en fondo de saco superior como inferior y en ambos casos queda totalmente cubierta por el párpado. Disminuye el tiempo quirúrgico sobre todo si no se usa sutura y la efectividad de esta incisión se basa en el hecho de que la conjuntiva y la cápsula de tenón anterior son planos relativamente móviles. La incisión no está indicada en pacientes sañosos con las conjuntivas finas, fiables o en reintervenciones en las que las adherencias limite la motilidad de la conjuntiva y la tenón anterior. La desventaja es la incapacidad para retroinsertar la conjuntiva y la cápsula de tenón y la exposición limitada de los músculos y mayor dificultad en la técnica. En cuanto a la técnica, para acceder al recto medio, la incisión se realiza aproximadamente de 5 a 6 milímetros de limbo y se extiende unos 8 milímetros. En este caso, una sola incisión puede bastar para atravesar conjuntiva, tenón anterior y la membrana intermuscular. Se coloca un gancho muscular grande de 10 a 2 milímetros, preferentemente plano con punta angulada sobre la esclera desnuda y se ubica bajo el recto medio. Luego se coloca un segundo gancho por debajo de la cápsula del tenón anterior y se guía hacia arriba sobre el primer gancho. Podemos utilizar un tercer gancho o una pinza y traccionar el tenón hacia atrás para liberar las adherencias entre el tenón y la cápsula muscular exponiendo la punta del primer gancho. Puede ser necesaria una incisión con tijera a través de la membrana intermuscular para poder exponer la punta del primer gancho, como se ve aquí. Pues se hace la incisión, se mete el gancho, se localiza bien el músculo, se tracciona, llegamos hasta el otro extremo, en el otro extremo nos podemos ayudar de otra pinza o de otro gancho, incluso de una tijera para exponer la punta del gancho, como bien se dijo, y delimitar correctamente la inserción muscular disecando perfectamente lo que es conjuntiva y tenón. tenemos este que se pueden hacer aquí en otro esquema la incisión de fornix que se puede hacer en esta área. Incluso tenemos otra técnica que combina la fornix con swan, con frecuencia se usa una combinación entre fornix y swan de manera que se entra por el fornix, se coge el músculo con un gancho y una vez este esté perfectamente localizado, se incide la conjuntiva a nivel de la inserción muscular. También tenemos la de mínimamente invasiva que sugerida por el doctor Mojón, que es desarrollada en Suiza, consiste en la realización de dos incisiones radiales paralelas al borde superior e inferior del músculo a intervenir y la longitud de la incisión es de un milímetro menor a la retroinserción que se va a realizar y de la misma medida que el acortamiento que queremos realizar sobre el músculo. Es de ayuda a utilizar un gancho muscular plano tipo helveston que pasaremos sobre la esclera desnuda. Así como está en este esquema, se hacen las dos incisiones de manera superior e inferior un milímetro menor de lo que se va a hacer la inserción del músculo. Aquí tenemos un video para ejemplificar mejor donde se hace un corte en la parte superior de la conjuntiva y teno, en la parte inferior se diseca con la tijera, se mete un gancho, se saca por la incisión inferior que se hizo. Y ahí ya se hacen las suturas sobre la inserción muscular para posteriormente pues cortar el músculo sobre la inserción muscular y hacer el implante. También está otra técnica que se llama TRASU, es en un artículo del 2010, Mohon propone realizar unas incisiones aún más pequeñas que las que ya se realizaban en la mínimamente invasiva y a la nueva técnica la denomina como sutura transconjuntival y la técnica es parecida a la anterior, salvo que en este caso la incisión se realiza 2.5 milímetros más pequeña que la retroinserción que se requiere realizar. Para suturar a esclera, al ser la incisión tan pequeña necesariamente tiene que pasar la aguja luego a través de la conjuntiva para posteriormente mediante un porta aguja se retrae con cuidado la aguja y se sutura el músculo bajo la conjuntiva. Tanto en la técnica MIS como en TRASU, Mohon sutura posteriormente las incisiones conjuntivales. Y bueno, la técnica más utilizada y de la que hablábamos anteriormente es la LIMBAR, donde se trata de incisiones que rodean el limbo en la zona del músculo que va a ser intervenido con una o dos descargas radiales de 3 a 5 milímetros. Permite tener un campo operatorio amplio y la posibilidad de retroinsertar la conjuntiva en situaciones en las que es muy inelástica. Evitar adherencias entre las suturas que requieren menor número de puntos con la que el tiempo quirúrgico se acorta y estéticamente es menos visible. Es el tipo de incisión que se emplea en las cirugías ajustables. La desventaja puede quedar conjuntiva, redundante sobre la córnea que produzca un delen corneal, y puede provocar una mayor destrucción vascular limbar, por lo que estaría desaconsejada en personas añosas con mayor riesgo de isquemia de polo anterior. Las ventajas de la incisión limbar. La relación anatómica normal entre la cápsula de tenon y la conjuntiva permanece intacta y la cápsula de tenon no está traumatizada, proporciona un acceso fácil y rápido al músculo, causa un enrojecimiento mínimo y evita adherencias, lo que conduce a un resultado cosmético y funcional óptimo. La resección conjuntival o las suturas ajustables se pueden realizar con facilidad. La exposición quirúrgica durante las transposiciones musculares es mejor que a través de una incisión basada en el fornis. Después de insertar el espéculo del párpado, se colocan las suturas de mercil en el seis ceros, con aguja de espátula a través de la epiesclera y el limbo en las posiciones de las seis y las doce, en punto y en el ojo se gira temporalmente para exponer el sitio de la operación. La conjuntiva y la cápsula de tenon se unen en una sola capa cerca del limbo, por lo tanto una incisión conjuntival en el área limbar proporciona acceso directo al espacio del tenon y la capa combinada se sujeta cerca del limbo y se hace una pequeña incisión radial a través de esta capa perpendicular al limbo hasta la esclerótica. Aquí tenemos esquema donde se ve que se pone la sutura a las seis y a las doce, se tracciona para dejar el área de la cirugía mayormente expuesta, se hace un corte, la capa combinada de la conjuntiva y la cápsula de tenon se debilita al extender las hojas de la tijera de huesco, ramas de acción de resorte y luego se separa del limbo. En este punto se puede encontrar un ligero sangrado de los capilares perilimbares, pero se puede controlar fácilmente mediante presión con esponja absorbentes o una aplicación con la capa de campo húmedo. Así ya vamos disecando lo que es la parte conjuntiva llegando al espacio del tenon y posteriormente hacemos la incisión radiada alrededor del limbo. Luego se realiza la segunda incisión radial. Las incisiones radiales tienen una longitud de 3 a 4 milímetros, pueden extenderse hasta 5 milímetros o más cuando se planea una resección grande o una sutura de fijación posterior. Luego se insertan las tijeras curvas de tenectomía en el cuadrante nasal superior e inferior y las cuchillas se extienden suavemente una sola vez para separar la cápsula de tenon de la epiesclera. Se debe tener cuidado de no avanzar las tijeras directamente hacia la inserción muscular para evitar lesiones de las fibras musculares que puedan causar sangrados. De esta forma se realizó la primera incisión radial, luego la segunda y se mete la tijera dirigida hacia arriba, no hacia las fibras musculares para evitar dañarlas y evitar sangrados para dejar expuesta el área quirúrgica. El colgajo conjuntival se retrae con pinzas o con ganchos musculares de grafio número 3 y luego se inserta un gancho muscular Hummelson con la punta apuntando hacia afuera de la inserción. El músculo se engancha girando el gancho 180 y se expone aplicando tracción al mango del gancho. El asistente expone el músculo y sus conexiones faciales inferiores y superiores levantando la conjuntiva y la cápsula de tenon con los ganchos de grafio número 3. Ahí ya se ve cómo se tracciona lo que es la conjuntiva, se mete el gancho para delimitar la inserción muscular y pues ahí se puede ayudar uno de varios ganchos para dejarlo mayormente expuesto el músculo para nosotros proceder a hacer la cirugía ahí. El borde inferior del músculo se libera mediante disección angulada y después de la cual el borde superior se expone de manera similar y se libera mediante disección. Cuando se expone el músculo rectolateral, especialmente si este músculo ha sido operado previamente, es aconsejable pasar la punta del gancho muscular por debajo de la inserción muscular desde arriba para evitar el contacto accidental de las fibras musculares del músculo oblicuo inferior. Si no se reconoce esta complicación potencial, se puede hipertropia posoperatoria o deficiencia de rotación vertical. Después de completar el procedimiento, la herida se cierra con dos suturas 7-0 del bicril en una aguja que se pasa a través de los bordes del colgajo, la conjuntiva limbar y la epiesclera. De esta forma. Estas suturas deben cortarse para evitar la irritación. Si las inserciones perpendiculares son mayores, de 4 a 5 milímetros, se puede cerrar con una sutura adicional. Mientras se cierra la herida, es importante no dejar una cresta conjuntiva al cerca del limbo, ya que esto es cosméticamente insatisfactorio y causa la interrupción de la película lagrimal, que a su vez puede producir un delcorneal. Se pueden encontrar dificultades ocasionales para identificar los bordes de la herida y se debe tener especial cuidado de no agarrar y suturar la cápsula de tenum que puede prolapsarse espontáneamente debajo de la conjuntiva durante la operación, especialmente después de que el tejido ha sido manipulado en exceso. Para distinguir entre la conjuntiva y la cápsula de tenum, es útil recordar que a diferencia de la conjuntiva, la cápsula de tenum es una estructura vascular. Para el cirujano menos experimentado, recomendamos colocar un pequeño nudo de sutura en cada borde del colgajo conjuntival para identificar las esquinas al final de la operación y poderlas suturar con mayor facilidad y menos riesgo de perder los extremos de la conjuntiva. Entonces ahí se hace la incisión a través del perilimbar, luego la incisión radiada, ahí va a colocar el punto para identificar posteriormente el área que va pegada hacia el limbo. Ahí va a ser la otra incisión radiada y colocar nuevamente un punto de sutura para identificar al finalizar la cirugía. Y con la tijera, pues, se separa la cápsula de tenum. Se coloca un gancho para identificar la inserción muscular. Se diseca. Se usa la cirugía seca. Y ya se procede, pues, a realizar la cirugía propiamente en el músculo. Esa es la bibliografía. Y ahora vamos con la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase es sobre la epidemiología de la retinopatía diabética del libro de Ryan de Retima. En este capítulo se revisaron bastantes estudios, todos los que vemos aquí, para llegar a ciertas conclusiones que vamos a hablar durante la charla. Uno de los más señalados por un gran número de muestra es el estudio de Wisconsin, donde se analizaron pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Los de tipo 1 se tenían una retinopatía diabética no proliferativa en un 71% y proliferativa en un 23%, con edema macular en un 11% en los pacientes con tipo 1. En los pacientes con tipo 2, la retinopatía no proliferativa estaba en el 47%, proliferativa en un 6% y con edema macular en un 8%. Como podemos ver, se vio un mayor porcentaje de retinopatía proliferativa en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Como mencionaba, este estudio es uno de los que tiene una muestra más grande, de 1,331, y por eso tiene un gran impacto y consideraciones en los resultados. Aquí tenemos un cuadro donde señala varios aspectos sobre diferentes estudios. Aquí nos señala las fechas del estudio, los años que se vieron, el número de las muestras y de las cosas a analizar, pues está en la edad donde la mayoría de estos se presentó en una mayor, tuvo una mayor incidencia en los pacientes entre 50 y 64 años de edad, como podemos ver y señalar aquí en este recuadro. También se presentaba con mayor frecuencia en pacientes mujeres, con excepción de estos dos estudios, que fue mayormente en hombres, pero si nosotros vemos, son las muestras más pequeñas. También es importante señalar que hubo un mayor número en personas de raza hispana que en blancos y de raza negra, que también fue elevado o más elevado en pacientes de raza negra. Sin embargo, se vio un mayor número en los hispanos. y el edema macular se presentó en un 8.6% en este estudio que evalúa pacientes de raza negra y en este que evaluó pacientes de raza hispana en un 8.9%, entonces los pacientes hispanos y de raza negra presentaban un mayor número de casos de edema macular diabético. que afecta o que amenaza la visión se vio en un 9.1% en este estudio que está basado en pacientes de raza negra y en este otro estudio en un 10% donde mencionábamos que era una muestra pues mucho más grande. se espera que la prevalencia de diabetes continúe aumentando la retinopatía diabética proliferativa, la retinopatía diabética no proliferativa, el edema macular y retinopatía que amenaza la visión. Esto debido a que en la actualidad hay un mayor acceso para nosotros a hacer el diagnóstico y por ende esto seguirá en aumento ya que tenemos más facilidad para diagnosticar. También hablamos del autocontrol de la glucosa que en 1984 era un 72% y al 2005 ya tenemos un 91% de los pacientes que llevan un autocontrol de la glucosa. cada vez es de mayor acceso tener un glucómetro en casa y controlar nuestra glucosa. Las inyecciones de insulina también fue en aumento en 1980 en un 4% y para el 2005 ya había un 85% de los pacientes utilizando insulina. La progresión de la retinopatía diabética pues aquí en este esquema se va a dividir en dos grupos el grupo que estudia los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y el grupo que estudia pacientes tipo 2 de raza negra y de raza los de raza blanca y los de raza negra donde podemos observar que va a haber un en el en el estudio de Wisconsin que es uno de los que tiene una mayor número de población estudiada hay un aumento en las edades entre 50 y 64 mientras que en los demás pues se vio mayormente en edades entre 40 y 49 años y en este otro donde señala grupos de estudios donde se revisaron razas negras también tenemos que va a haber un aumento en las edades entre 50 y 64 años de edad excepto en este otro estudio pero la muestra pues resulta pequeña aquí este esquema también nos habla acerca de los pacientes que utilizan insulina y los que no fueron diagnosticados de manera temprana y los que los de tipo 1 perdón y los de tipo 2 ya insulina dependientes y no dependientes hablando sobre sobre la progresión de estos pacientes pues se vio que era en los que tenían diabetes tipo 1 en un 41.2% que es mayor que en los pacientes que tienen diabetes tipo 2 incluso la progresión es más alta la progresión se vio que es más alta en los pacientes que estaban utilizando insulina esto es porque los pacientes ya insulino dependientes pues están en estadios más avanzados de la diabetes y por eso la progresión pues resulta ser más más elevada en estos en estos grupos bueno se vieron o se analizaron varias variantes como la relación entre raza y origen étnico factores genéticos sexo edad y pubertad diabetes tipo 2 en niños y adolescentes duración de la diabetes edad del diagnóstico la glicemia el estatus del peptido C la insulina exógena presión sanguínea proteinuria y nefropatía diabética dislipidemia tabaquismo el índice de masa corporal actividad física estatus socioeconómico la exposición normal y reproductiva en mujeres comorbilidad inmortalidad bueno en cuanto a la relación entre la raza y el origen étnico tenemos los caucásicos contra la raza negra el índice de ceguera por enfermedad ocular de origen diabético es mayor en personas con raza negra que en los caucásicos y hay una mayor progresión a retinopatía diabética proliferativa y desarrollo de enfermedad macular tienden a manejar un menor control en la glicemia teniendo hemoglobinas glucosiladas de más de 8.3% mayor tiempo de la enfermedad y insulino dependiente sin embargo no se encontró diferencia entre la prevalencia de la retinopatía diabética en este otro donde fue similar en ambos grupos raciales tenemos que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 de más de 6 años en el estudio de New Jersey donde se evaluaron 725 había en un 56% una progresión a retinopatía diabética un 15% progresión a retinopatía diabética proliferativa y un 15% a edema macular recordando en comparación con el estudio de Wisconsin igualmente con los pacientes con diabetes tipo 1 donde la retinopatía diabética no proliferativa estaba en mayor porcentaje igual que en el de New Jersey la retinopatía diabética proliferativa se presentó en un menor porcentaje en este otro estudio y el edema macular pues muy similar sin embargo no se encontró diferencia entre la prevalencia de la retinopatía diabética y fue similar en ambos grupos la relación entre raza y el origen pues tenemos otro estudio donde evalúa a México americanos contra blancos no hispanos tiene mayor frecuencia de severidad de retinopatía diabética y edema macular pacientes hispanos los indios americanos contra los caucásicos mayor en indios americanos hay mayor grupo de riesgo en pacientes con diabetes tipo 2 altos índices de retinopatía grave y en indios prima y Oklahoma en cuanto a los factores genéticos de la retinopatía diabética tenemos que antecedentes heredofamiliares como familiar de primer grado con diabetes tipo 1 es mayor que con diabetes tipo 2 gemelos monocigotos mayor que gemelos dicigotos y en pacientes con diabetes tipo 1 con antígeno leucocitario humano este B8 B15 y DR4 retina de degeneración o mutación de la del RD3 y RD4 en cuanto al sexo pues se va a presentar en pacientes con diabetes melitus tipo 1 mayormente en mujeres una frecuencia de la retinopatía proliferativa mayor no hay diferencia significativa en el sexo en diabetes tipo 2 en estudios de corte prospectivo a 10 años y en menores de 40 años va a ser mayormente visto en mujeres que en hombres con una frecuencia en la retinopatía diabética proliferativa en cuanto a la pubertad la edad y la pubertad la prevalencia y gravedad de la retinopatía diabética aumentaron con la edad de los pacientes con diabetes tipo 1 en menos de 13 años la retinopatía diabética fue infrecuente independientemente de la duración de la diabetes la incidencia de progresión de retinopatía diabética aumentó en la medida en la que lo hizo la edad y aquellos que fueron posmenarcales tenían tres veces más probabilidad de tener retinopatía que aquellos que fueron premenarcales Frost Lassner encontraron que la incidencia de retinopatía era más alta después de la pubertad que antes independientemente de la duración o control metabólico de la diabetes o tipo de tratamiento en 60 niños con diabetes tipo 1 en la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes cambios negativos en la dieta y en la actividad física se va a traducir por una mayor frecuencia lo que nos va a dar obesidad y diabetes tipo 2 falta de estudios longitudinales para medir los riesgos a largo plazo de la incidencia y progresión de la retinopatía diabética y el estudio Today informó una frecuencia de retinopatía diabética de un 13.7% la duración de la diabetes pues va a ser un factor muy importante para su progresión y severidad la relación más consistente de factor de riesgo para complicaciones de diabetes se encuentra en la duración de esta más la prevalencia y la severidad de la retinopatía diabética y el edema macular aquí tenemos pacientes de menos de 30 años y más de 30 años que no tienen insulina que sí tienen insulina aquí está representado cualquier retinopatía proliferativa cualquier retinopatía y retinopatía proliferativa donde nos podemos dar cuenta que los pacientes ya a 5 años van a empezar a presentar cualquier tipo de retinopatía y a 10 años o mayor ya empiezan con retinopatía proliferativa los pacientes que presentan esta enfermedad los que tienen diabetes médicos tipo 1 entonces hay que considerar que todos los pacientes con diabetes tipo 1 a los 10 años ya van a tener 10 a 15 años van a tener ya una retinopatía proliferativa y en los primeros 5 años ya tienen cualquier tipo de retinopatía en los pacientes con diabetes tipo 2 los que no tienen insulina también van a empezar a presentar cambios a los 5 años del diagnóstico y los que los que tienen ya insulina dependientes a los 5 años y los que no un pasadito de los 5 años casi hasta los 10 ya empiezan a presentar retinopatía proliferativa la edad del diagnóstico en el estudio de Wisconsin la edad no estuvo relacionada con la incidencia y progresión de la retinopatía diabética en los grupos en el de Rochester Minnesota desarrolla retinopatía diabética fuertemente asesor a pacientes con edades tempranas del diagnóstico de diabetes médicos en cuanto a la glicemia el ensayo de control y complicaciones de la diabetes fue diseñado para comparar la terapia intensiva con la diabetes convencional con respecto a sus efectos sobre el desarrollo y la progresión de las complicaciones vasculares y neurológicas tempranas dos de las principales preguntas formuladas en el estudio fue uno la terapia intensiva evitará el desarrollo de la retinopatía diabética en pacientes sin retinopatía o sea una prevención primaria y la terapia intensiva afectará la progresión de la retinopatía temprana o sea una intervención secundaria el tratamiento intensivo con insulina redujo pero no previno la incidencia y progresión de la retinopatía en personas sin signos de retinopatía en el examen inicial con base en los resultados de estos estudios parece que la terapia intensiva debería de ser la principal estrategia de salud pública dirigida a reducir el riesgo de pérdida visual de la retinopatía diabética en personas con diabetes tipo 1 y 2 los datos de estos estudios proporcionan más apoyo para las pautas de la ADA de un objetivo de nivel de hemoglobina glucosilada del 7% para personas con diabetes y sugieren que este nivel de control cuando se alcanza antes del diagnóstico de diabetes puede tener mayor duración beneficios a largo plazo en términos de reducción de la incidencia y progresión de la retinopatía también se habla sobre el estatus del peptido C el peptido C no tiene ningún efecto sobre la concentración del azúcar en la sangre de todos modos es útil como indicador de la producción de insulina debido a que el páncreas libera la misma cantidad de peptido C que insulina por lo general una concentración elevada de este peptido se asocia con un aumento de la producción de insulina mientras que concentraciones bajas pues va a indicar una producción baja de la insulina a mayor peptido C mayor insulina mayor protector niveles de glicemia mayores a niveles endógenos de insulina y el objetivo es determinar presencia y severidad de la retinopatía diabética en diabetes tipo 2 en el estudio de Wisconsin los pacientes con niveles altos de peptido C e tumerum menos progresión e incidencia de retinopatía diabética y episodios de hipoglucemia la insulina exógena se ha sugerido que los niveles exógenos de insulina son causantes de aterosclerosis y retinopatía diabética en pacientes con diabetes tipo 2 en el estudio de Wisconsin no hubo relación entre el uso cantidad o tipo de insulina exógena en la presencia severidad e incidencia de la progresión de la retinopatía diabética la presión sanguínea en este estudio se asoció la presencia de retinopatía diabética con la presión arterial sistólica por cada disminución en la medida de presión de 10 milímetros de mercurio se disminuirá un 13% algún tipo de complicación microvascular en el de Wisconsin aumentó un aumento de 10 milímetros de mercurio de la presión diastólica aumenta el desarrollo equivalente a 4 años de edema macular en pacientes con diabetes tipo 1 en un 330% en tipo 2 en un 210% en dos grupos con 164 94 de presión milímetros de mercurio un tratamiento estricto un tratamiento convencional y los límites deben ser menor de 150 85 contra 150 180 perdón 105 milímetros de mercurio atenolol y captopril más diuréticos más citadonitros del calcio más vasodilatadores y en menos de 35% terapia con fotocoagulación para disminuir el edema macular la proteinuria y nefropatía diabética esta asociación en la prevalencia de la retinopatía diabética o incidencia de edema macular en microalbuminuria y la proteinuria severa la microalbuminuria va a disminuir la proteinuria y esto se traduce como mayor se puede asociar a una mayor progresión de retinopatía diabética la nefropatía avanzada y una degeneración fisiológica en el estudio de Wisconsin los pacientes con diabetes médicos tipo 1 hay una mayor progresión de la retinopatía diabética en cuanto a la dislipidemia el edema macular causa importante de pérdida de la visión en diabéticos estudios duros depósitos de lipoproteínas y este y el edema macular mayor hdl va a ser un factor protector contra el edema macular y el ldl va a ser un factor de riesgo para la progresión el tabaquismo se asocia a vasoconstricción de pequeños vasos agregación y adhesión plaquetaria no se encontró asociación para el desarrollo de retinopatía diabética y edema macular y deben ser advertidos de no fumar por el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias o cáncer sin embargo no se encontró una asociación directa en cuanto al alcohol disminuye la adhesión y la agregación plaquetaria y mejora el control glicémico y reduce la inflamación por lo tanto va a ser una disminución de la incidencia y progresión de retinopatía diabética según pues estos estudios el índice de masa corporal menor de 20 kilogramos sobre metro cuadrado tanto en hombres como en mujeres son tres veces más propensos a desarrollar la retinopatía con aquellos que tienen un índice de masa corporal entre 20 y 27 en hombres y 20 y 27.2 en mujeres y pues esto no fue estadísticamente significativo la actividad física existe relación entre la actividad física y la retinopatía diabética y este es un puede llegar a ser un factor pro detector según el estudio de Wisconsin y según otro estudio austriaco un factor de riesgo en estatus socioeconómico pues el nivel educativo y bajos ingresos estos estudios mencionan que puede ser un factor el bajo nivel educativo y los bajos ingresos un factor de riesgo y estos otros que no se encontró una directa asociación la exposición hormonal y la reproductiva en la mujer la hipótesis dice que las hormonas sexuales en la pubertad aumentan el riesgo de retinopatía diabética los anticonceptivos orales como estrógenos y progestágenos la terapia hormonal de reemplazo el embarazo y altos niveles de estrógeno y este la exposición hormonal también este otro estudio dice que la glicemia y tensión arterial son determinantes en la progresión de la retinopatía diabética en el embarazo hay que realizar revisión de fondo de ojo a todas las gestantes en cuanto a la comorbilidad y mortalidad un infarto agudo al miocardio un evento vascular cerebral nefropatía diabética y amputaciones pues suelen estar asociadas con pues con la diabetes nuevas intervenciones médicas además del control de tensión arterial glicemia lípidos en ningún otras medidas han demostrado reducir la incidencia y progresión de la retinopatía diabética las medidas en salud pública las complicaciones diabéticas son el resultado de una exposición a hiperglucemia sostenida a largo plazo hay una pobre valoración oftalmológica en pacientes diabéticos y las valoraciones anuales en el fondo de ojo tras el diagnóstico de diabetes melitos y tipo 2 pues deben ser en todos estos pacientes en conclusiones el control de la hiperglucemia reducirá la incidencia y progresión de la retinopatía y por ende de la pérdida de la visión hay que tener una prevención primaria de la diabetes y una prevención secundaria con el control de la TA glicemia y los lípidos y esa es la bibliografía y eso es todo gracias 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 gracias